¡Suscríbete al canal! Vamos a tomar como radiólogo muchos temas que van a ver usted y vamos a conversar. Él es docente internacional en ecografía. Créenme, tomen nota señoras, las mejores ecografías y los estudios que he visto ha sido con este médico radiólogo. En el área de abdomen, pelvis, partes blandas, músculos, esquelético y elastografía. Es uno de los pocos radiólogos en el Perú que cuenta con un código de realizar rayos X de tórax con formato O y T. Así es. Gracias Julio por venir doctor. Muchas gracias Andrés por tomarme en cuenta. Aquí muy feliz de estar a tu costado y viendo pues que aparte de la labor social que es importante hacer, a la cual también vengo a ofrecer en parte por medio de una de las empresas en las cuales yo pertenezco, agradecerte por el título que me has dado de repente inmerecido, pero pienso de que en algún momento se va logrando las cosas de poco a poco. Es que cuando hace el doctor, quiero que vean este video antes de que yo me fui a la ciudad de Ica, a Resodunas, en Ica está una de las resonancias magnéticas que yo fui hasta la ciudad de Ica para hacerme un estudio completo de mi estado de salud antes de conversar con el doctor y él como ecografista, en la ecografía detecta cáncer, todos los males que puedas tener en tu vida. Esto les aconsejo a todas las señoras, señores, papá, mamá, abuelitos, tíos, niños, todo. Estos son mis consejos, por eso lo cité al radiólogo número uno. Ya cuando tú quieres hacerte un chequeo, solamente el teléfono aparece en pantalla, gracias al teléfono del doctor, para que usted pueda, ese es el de Resodunas, quiero el teléfono del doctor, ¿ok? Lo quiero en pantalla, pero quiero que vean primero el examen que me hice en este espectacular centro de Resodunas. Adelante, Teip. Me encuentro aquí en Resodunas, aquí en el centro de Ica, en pleno Ica, se encuentra el aparato más importante de Latinoamérica, aquí en Ica, que es para la resonancia magnética. Hay muchísimas en el Perú, pero esta es la más completa. Yo investigué en todo el país, ¿cuál es la mejor? Porque como comprenderán, después del COVID, yo quedé con muchas secuelas. Estoy aquí, en Resodunas. Y ahora debo de pasar primero el protocolo para hacerlo. Vamos a hacer el procedimiento de la colocación de vías, que es la adecuada para, con la sustancia de contraste. Esta es una secuencia fiesta, donde se observa una imagen quística de gran tamaño y otras pequeñitas que están también alrededor en ambos reuniones. Esta misma imagen la observamos en la ecografía a la vez anterior y ahora tenemos la suerte de verla mucho mejor y sobre todo, descartar la posibilidad de que sea un quiste complejo o no. Miren la importancia de hacer una resonancia magnética, ya que no solamente hemos detectado los quistes, que fue el motivo de la consulta por ecografía, sino que hemos detectado unas naciones pequeñitas ahí en la columna, que también las vamos a representar ahora, porque le vamos a hacer un estudio adicional de columna lumbar. Y luego, de terminar el examen, le vamos dando algún adelanto adicional. Y lo bueno que les puedo decir a todos es que voy a firmar un convenio con ellos para hacer temas sociales, para poder ayudar a tanta gente humilde y pobre que no puede hacerse una resonancia magnética. Resodunas está en la ciudad de Ica, es el centro de resonancia magnética. Está para los que en la urbanización Miraflores, Manzana a lote 6 en Ica. Y en Ilima, el que le puedo recomendar, que acabo de visitarlo con el doctor, es en resonancia Salaberry. Ahí está, resonancia Salaberry, que está en general Salaberry 1075. Déjalo ahí por favor en pantalla, para que lo pueda ver la gente, lo pueda identificar, que es resonancia Salaberry. Es la que yo prácticamente recomiendo, porque siempre me gusta recomendar lo mejor, la seguridad. Pero, ¿quién te da la resonancia magnética? Te lo da inmediatamente Julio. Julio, que es ecografista y radiólogo. El top, el número uno, presento al país para ustedes. Julio es el ecografista y el radiólogo top de este país, y con respeto de todos los médicos, radiólogos y ecografistas. Pero, a mi parecer, las personas que han estado conmigo, en todo el proceso, yo dije, el país tiene que conocerlos. Porque tan solo con la radiografía, antes yo pensaba que, le perdón, la ecografía, era solamente para ver si eres hombrecito, mujer, cómo está el niño. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestras cabezas. Para las personas embarazadas, es la ecografía. Y yo no sabía que esta eminencia de médico que está acá, si puedes poner, por favor, el teléfono, ya, gracias, de Julio, porque es lo que me lo van a pedir en el Facebook, y a través de mis redes. El teléfono de Julio Ponce, ¿para qué? Julio puede ir a tu casa. Imagínate, hacerte la ecografía y encontrar, si estás mal de los riñones, si tienes piedras, si tienes el hígado, ¿qué más cosas puedes encontrar? En lo que se refiere a la ecografía. En la ecografía. En la ecografía es... Tú como radiólogo. Es el sistema de diagnóstico. Un poquito más acá. De diagnóstico que, digamos que es el más indemne de todos. Uno se puede hacer estudio desde recién nacido hasta el final de la vida. Acá lo que tratamos de ver es todas las patologías. Desde las abdominales, renales, cuando hablamos de la parte prostática en los varones, uterina en las mujeres. Si vamos a las partes blandas, ahora que está tan de moda, el cáncer de mama es el mejor... Perdóname, ¿para qué llegar a tener un cáncer? ¿Para qué? Llama a Julio en este instante. Me dejo entender. Llámalo al doctor. Y no pasen por todo lo que estoy pasando. Pasé y lo que muchos familiares y mucha gente amigo. Por eso me recomendaron a Julio. Y cuando yo lo llamé, era la madrugada. Yo no sabía que con tan solo llamarlo a él, podías darte cuenta de todas las enfermedades que tienes tu cuerpo y no padecer de un cáncer. Así es simple, en menos de cinco minutos. Así es. Así es. En lo que se refiere a mama, la ecografía para mí es el top. Y cuando se encuentra alguna lesión en mama, ya el siguiente paso es hacer una resonancia magnética y determinar ya con otro tipo de protocolos cuál es en sí la lesión. Ahora lo que está muy de moda también es el deporte. En el fútbol yo también hago lo que es músculo esquelético. He tenido la suerte de ya hacer algunos exámenes. Uno de ellos fue nuestro amigo Mauro Cantoro, que le vimos una lesión que aparentemente no era muy grave. Pero así como él, hay muchos deportistas, no solamente en el fútbol, en todas las actividades deportivas que se lesionan y terminan pues haciendo rehabilitaciones un poco largas porque no se hace un buen diagnóstico inicial con una ecografía. Entonces acá la moraleja es utilizar bien los métodos de diagnóstico y pienso que la ecografía por ahora es el mejor. Y sobre todo con Julio Ponce vamos a salvar lo que se llama vidas. Vidas si lo detectas a tiempo. Gracias Julio por venir a Sábado con Andrés. Nos vemos muy pronto y vamos a seguir trabajando temas sociales. Muchas gracias. Gracias Julio. Cariños a tu esposa. Gracias.